Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Pues seguimos aquí con todos ustedes en riguroso directo estamos en Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión y son las 13 y 42 minutos y he invitado en el día de hoy a una persona que me cae muy bien porque además me habló de ella su padre que los padres siempre hablamos bien de los hijos pero en este caso es que es verdad estuve hablando hace unos días y conocí a don Ángel Sánchez que bueno es un crack, es un crack y ya se lo he dicho y le dije no, que venga tu hija para hablarnos de la música y de lo que hace así que les presento a Sara Sánchez, bienvenida Muchas gracias Es un placer tenerte aquí con nosotros Sí, para mí también, es un placer estar aquí Sara, la verdad es que poca gente que yo conozca siendo de más mujer se dedica a tocar la trompeta tú eres trompetista Yo soy trompetista, sí y de hecho siempre nos lo dicen que es muy raro ver a chicas tocando la trompeta pero bueno, cada vez hay más ¿Y cómo es que tú eliges ese instrumento? Pues, a ver, yo empecé allí en la Escuela de Alcazar de San Juan y en primer lugar elegí el Bombardino Lo que pasa es que... ¿Por qué es primo hermano? Sí, bueno, un poquito más grande pero sí y lo que pasa es que al poquito tiempo pues ya me iba a presentar al Conservatorio a grado elemental y no estaba todavía en mis años no estaba todavía el Bombardino como especialidad entonces pues mis padres lo estuvieron hablando y me dijeron que eliges otro instrumento y a mí lo que me gustaba era la trompeta así que creo que elegí bien Pero debe ser muy difícil, ¿no? ¿O es más fácil que otros instrumentos? No lo creo, ¿no? A ver, yo creo que cada instrumento pues tiene su dificultad para mí ahora mismo pues me parece fácil tiene sus dificultades, obviamente y cada... pues a lo mejor ha habido X años que te ha resultado más difícil o no pero creo que cada instrumento pues tiene su dificultad particular Tienes que tener habilidad digital en los dedos y luego unos buenos pulmones Unos buenos pulmones, sí Sí, sí, porque necesitas mucha flexibilidad de aire ¿Y cómo te preparas cada vez que tienes que tocar la trompeta? ¿Qué haces especialmente? No, hombre, pues un calentamiento Sí O primero con boquilla, vas calentando y demás o directamente pues con los métodos, la flexibilidad y tocando, estudiando un poquito ¿Qué es para ti la música, Sara? ¿Qué significa en ti? Para mí, pues como mi medio de vida No sé, yo vivo con la música, trabajo de ello y pues no sé, me es muy satisfactorio La verdad es que yo siempre he dicho que, en fin, que nos perdone a quien me escuche y se pueda ofender pero que no es mi intención pero yo creo que la gente que se dedica a la música es un poco más sensible que el resto de las demás personas, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque al final nuestro lenguaje es la música y pues según el estado de ánimo, pues puedes cada día interpretar de diferente forma porque se nota, de hecho muchas veces cuando das clase y te dicen los alumnos es que no me sale o es que hoy no estoy bien y yo les digo eso, digo, es que hay días que no nos salen bien las cosas que según el estado de ánimo que tengamos, pues sale bien o sale más regular o directamente ese día dices, para, lo dejo y mañana sigo Cuando uno está en casa le salen las cosas mejor que cuando está en público, ¿no? Por eso quiero preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que actuaste cara al público? Pues, bueno, aparte de las audiciones que obviamente tú en los cursos tienes que hacer audiciones pero pues igual, a lo mejor con 10 años ¿Y qué se siente en esos momentos? Bueno, tienes pocos más, o sea que tampoco Ya tengo algunos Pues, no sé, a ver, es que sí que es cierto que yo la gente me lo pregunta un montón y conforme vas creciendo te pones como más nervioso Porque piensas más en la responsabilidad, ¿no? Sí, yo de hecho me acuerdo de más pequeña porque yo salía a las audiciones tocaba y me volvía a sentar con mis compañeros y ahora pues tienes un concierto o tienes en algún momento que tocar tú solo y me tengo que concentrar bastante para dejar los nerviosos a un lado Cuando uno va de solista supongo que es más complejo que cuando uno va con el resto acompañado del resto de instrumentos Sí, sí, porque al final ya no es que dependa solo de ti O sea, bueno, recae en ti la responsabilidad de que todo salga bien Entonces, pues claro, piensas mucho en es que si me equivoco aparte de que no va a haber lugar a dudas de quién has ido porque te están viendo Pues claro, ya es que sea una banda la que te acompaña, sea una orquesta Pues al final también van contigo Entonces, lo fastidias Pero vamos, que pues todo se saca Oye, ¿qué obras te gusta más tocar? ¿En cuál te sientes más cómoda? ¿Qué piezas? Hombre, pues ahora, como estoy en la orquesta y demás Las óperas estoy muy cómoda Lo que pasa es que sí que tienen gran dificultad Me gusta mucho porque estás muy concentrado para que no se te pase ninguna entrada pero voy cómoda Y luego, pues sí, en galas de zarzuela y demás me gustan muchísimo Entonces, pues voy muy segura Voy tranquila, lo disfruto Y ahí pues estoy Has tocado con Ozma, la orquesta filarmónica de La Mancha, ¿verdad? Sí, toco, toco con ellos Sí, llevo desde 2018 Tocando con ellos Y nada, pues es que hace mucho género O sea, se expande mucho el género Desde óperas, zarzuelas Luego, pues se van los temas populares de boleros, pop Pero tangos Recientemente habéis actuado en Torralba de Calotraba, ¿verdad? Sí, un estudio de zarzuela Sí, sí Que se interpretó en la del manojo de rosas Y fue hace poquito, el 9 de julio Y ahora tienen un estudio de ópera La caballería rústica no van a hacer Pero tenemos, en agosto tenemos varios conciertos Yo tengo un gran cariño Cariño muy especial a Ozma Puesto que el himno de puertollano Que yo compuse Fue grabado precisamente por Ozma Y bueno, eso ha quedado para la perpetuidad Con lo cual a mí Ozma me cae francamente Mandamos un fuerte abrazo a su director, ¿verdad? Sí Qué trabajador es y qué buena gente Sí, sí, la verdad es que él se preocupa demasiado Por lo que, de hecho, cuando montamos alguna ópera nueva O algún otro género Pues él muchas veces nos explica Para que, al final, pues es lo que he dicho antes Es que tú tienes que, tú interpretando Llevas a la gente lo que estás al final tocando Entonces, pues así es mejor Yo hubiera querido Pero pasa que se me olvidó decírtelo Que te hubieras traído la trompeta Y hubiéramos hecho alguna cosita aquí, ¿no? Pero bueno, otro día, ¿no? Sí, en otra ocasión Así tenemos una excusa para volver a vernos, ¿no? Sí ¿Qué proyectos tienes en estos momentos, Sara? Pues ahora mismo estoy trabajando en dos escuelas De música, de aquí de Argamasía de Calatrava, al ladito Y en Alcázar de San Juan Que estoy en la Escuela de Música Alcázar De hecho, de una de mis hermanas Y luego, pues estoy en la orquesta Y mi proyecto, pues seguir estudiando y avanzando Y, pues a trabajar en... En lo que te gusta En lo que me gusta, sí Evidentemente Oye, tiene que ser muy interesante cuando os juntéis toda la familia Porque estás casada con un músico Sí Tu padre es músico, un gran batería Bueno, tiene que ser una gozada cuando os juntáis todos, ¿no? Sí, tenemos allí la banda montada Claro, por eso ¿No habéis hecho alguna cosita así especial cuando os juntáis? Hombre, pues ha habido en ocasiones O tipo ceremonias de familia Pues que hemos tocado en las bodas O, pues en algún acto familiar Pues sí que nos hemos animado Y, venga, pues vamos a hacer esto Oye, sería invitarme, ¿eh? Que yo vaya allí Sí Claro, pues claro Tiene que ser muy interesante, ¿no? Sí Porque además, insisto Es cuando uno vive por y para la música Bueno, las cosas se ven de otra forma Sí, la verdad es que sí Sara Sánchez está casada Sí Todavía no eres mamá, ¿no? No, no Todavía no Porque no quieres No, todavía no Fíjate, ahí tenemos a Maribel que va a ser mamá ya Dentro de unos meses Ya poquitos meses, ¿verdad? Pero bueno, ¿te gustaría que tus hijos fueran músicos o no? Sí Bueno, creo que al final, pues como cualquier persona Pensaría que quieran ser lo que a ellos les guste Pero sí que me gustaría que la música, pues estuviera en su vida Ya que eligesen ellos estudiar o dedicarse a ello Como si fuese como su método de escape Sí, sí, sí Lo importante es que sean felices Y si además son músicos, mejor Sí Sara, supongo que como a todos nos ha pasado Siempre hemos tenido un ídolo o varios ídolos O gente en la que nos hemos fijado En tu especialidad de trompetista ¿Qué ídolos o qué personas has admirado? A ver, yo es que ídolo como tal Igual no me he enfocado Pero sí que ha habido gente a lo largo de mi trayectoria Pues que me han inculcado muchísimo Sobre todo, pues el darte cuenta de que tenías que tener constancia De que al final, pues era Pues lo típico que tus compañeros de clase estaban en la calle jugando Y tú tenías que ir al conservatorio Entonces, pues a mí sí que hubo dos profesores Que me hicieron mucho darme cuenta de todo esto Y bueno, uno de ellos es Luis Sánchez Que vino a raíz de un curso de música allí en Alcazar Y luego estuvo dándome en el conservatorio de Alcazar clase Pero por razones pues ya se tuvo que ir al Albacete Pero siempre he estado en contacto con él Y la verdad es que pues igual ha sido quien me ha guiado más Hay un trompetista que además cantaba Y que se hizo muy famoso Que es Luis Astrum, ¿no? Lo recuerdas, ¿no? ¿Qué te parece si tuviéramos que juzgar su trabajo de trompetista? Buah, yo no me atrevería a juzgarlo Sí, sí, me parecía, vamos, una pasada Y más él Sí, hombre, ha sido una persona consagrada, ¿no? Evidentemente, ha pasado la historia, ¿no? Pero esa es la línea que a ti te gusta de... o no Sí, o sea, está muy bien Pero igual pues yo no me atrevo tanto a ese estilo Pero sí, es que es muy importante el estilo, ¿no? Porque hay, yo creo la trompeta es un instrumento que se amolda a cualquier estilo Pero no obstante hay estilos más concretos donde se puede brillar más Sí, o sea, es muy versátil Por ejemplo, en jazz puede brillar un montón En jazz, claro, en jazz sí Pero además puede improvisar, ¿no? Y dar unas notas que no estaban concebidas en esa partitura Y luego pues en clásico, porque muchas veces, claro, ven la trompeta La gente le suena como muy estridente Pero tiene su parte bonita y muy dulce ¿Y en un paso doble? Bueno, en un paso doble ¿Has tocado pasodobles? Sí, hombre, claro, muchísimos ¿De España Cañí, por ejemplo? Sí, ahí pues tiene su parte principal Sí, sí La trompeta Pero sí siempre... o sea, en casi todos los pasodobles lleva trocito donde va destacando De la misma forma que los cantantes tienen que cuidar la voz La persona que es trompetista, ¿qué tiene que cuidarse? Pues mucho los pulmones Sí, no, al final nuestro método es el aire para poder tocar Entonces pues te tienes que cuidar De vez en cuando no lo hacemos, pero se intenta Pues yo quiero convocarte, Sara, un día que vengas con tu padre Que podamos tocar la trompeta Bueno, le ponemos una batería, ¿no? Sí Aunque sea aquí encima de la mesa Sí Y bueno, aparte de daros un abrazo Pues para divulgar el mucho y buen trabajo que estáis haciendo Sí Porque además una chica tan joven como tú Con un instrumento tan difícil Para mí es muy difícil la trompeta Y yo supongo que lo es Pues que se dedique a ese tipo de instrumento tiene mucho mérito Sí, muchas gracias Sí, lo único es lo que he dicho antes Que ahora ya se está viendo más Porque se ve que es como un instrumento Que antes pues no llamaba tanto la atención en una mujer Pero sí que cada vez hay más Nos vamos conociendo Van saliendo alumnas O sea que Bueno, pues ya vamos a hacer publicidad de tu escuela Vamos Sí, bueno, ¿de dónde estoy? Claro, sí, venga, vamos a hacerla Dinos a la audiencia Nada, bueno ¿Dónde pueden encontrarte y las clases que dais? No, yo en Argamasilla de Calatrava Pues está muy enfocado el tema de la banda Sí Y pues para que la gente que le gusta la música Quieren formar parte de ello Pues en el caso de esa escuela Pues se dan especialidades Entre ella la trompeta Y luego en Alcázar pues es una escuela igual Para, o sea, para aprender El que se quiera tanto dedicar al conservatorio Como el que no quiera dedicarse al conservatorio O sea, y allí pues también hay más especialidades Y también lenguaje musical Y piano, guitarra y demás Vamos a ver si Maribel nos puede buscar Una canción de trompeta Alguna cosita que tengas ahí en las redes Y la vas buscando para dar por finalizada esta entrevista Y mientras le decimos a Sara Sánchez Que nada, que no cambies Muchas gracias Que sigas así Que sigas perfeccionando un instrumento Tan sumamente difícil como es la trompeta Y que quedamos citados para ya septiembre, octubre Pero esta vez traemos al papá Vale Y bueno, y hacemos y hablamos de música Que es lo más importante Sí, sí Pues encantada de haber venido Y nada, pues dejamos esa fecha ya a organizar No has estado nerviosa, eh Que estabas diciendo Bueno, un poquito No, has estado muy bien No, no, has estado muy cómoda Ten en cuenta de que los primeros 100 años Son los peores Luego ya todo es fácil Bueno, Sara Sánchez Que ha sido un placer Muchísimas gracias Dar un abrazo a tu padre Y a toda la familia Y gracias por venir A vosotros Y a ustedes, señoras y señores Con esta canción que ha buscado Maribel de trompeta Vamos a ver qué nos sale, Maribel Luis Astrón, por ejemplo Claro, muy bien, Luis Astrón Terminamos con Luis Astrón Y volvemos mañana No se olviden A las 12 y media puntualmente estaremos aquí Gracias y hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!